Muy buenas chavales, vamos a darle caña, jornadita tras las percas Vamos a montar por aquí, voy a estreñar una cañita, es la Kraken 25 Como bien por el nombre veis, Kraken, pues es más destinada para la pesca del calamar y eso Pero la acción que tiene me gusta, 425 y de orilla la longitud que tiene pues también me molaba Son 8,6 pies, que para quien no lo sepa, un pie más o menos son 30 centímetros Por lo tanto, si multiplicamos 86, 8,6, 86, lo multiplicamos por 3, nos va a salir la longitud Voy a ponerle un 0,21, sí, 0,21, voy a poner bastante, unas 3 brazas Por lo tanto, 86, haciéndolo a la antigua usanza, 6 por 3, 18 80, por 3, 240, 240 más 18, 258, ahí tenéis la medida, ¿vale? 8,6 pies, 258 centímetros, 2,60 prácticamente ¿Qué pasa? Que eso de orilla va fenómeno, 2,60 de orilla la verdad que va fenómeno De embarcación pues diferente, ¿no? Normalmente utilizamos cañas más cortas pero de orilla pues está guay Me gusta, entonces quiero darle caña A simple vista Vale, a simple vista lo que noto es que es una caña parabólica Sensible de puntera, claro, para pescar con los eggings y eso pues tienes que notar el mínimo toque Y ya está, es lo que noto Yo estoy acostumbrado, sinceramente, a cañitas más rápidas Pero, la acción que tiene El rango que tiene de acción Y la longitud que tiene Pues me ha gustado Para poder practicar de orilla Entonces Tendré que clavar un pelín más de la cuenta Pero luego seguramente me lo gozo Más de la cuenta A ver qué tal Y esto no lo he hecho bien Aquí charlando Y no he hecho bien el nudo, chavales No pasa nada Se repite Ha quedado fenómeno Bueno, vamos Vamos, para allá Vale Aquí hay Un vinilo Que me funciona muy bien Que es el El RSA100 color lime Vale Me funciona muy bien Lo voy a probar A ver qué tal Estoy viendo Así un poco de actividad en superficie No se ven muy grandes O sea, que a lo mejor recelan Un poco del RSA100 Pero bueno Yo más que nada Me voy a centrar un poco En rascar fondo En buscar Más por el fondo Más que lo que son Más que lo que veo En superficie Vale Vamos a ver qué tal Voy a probar las cabecitas Estas 10 gramos 15 5,0 10,5,0 Estas Vale Que son de owner Por qué Porque yo ya Me estoy quedando Sin cabecitas De 10 gramos Aún queda algo de stock Pero No mucho Y hasta finales de año No volveré a tener Por lo tanto Antes Que me quede sin Voy a ir probando cabecitas A ver cuáles me cuadran más Para meter en la web Este es el que os decía Y estas pues es muy probable Que las Que las meta en la web Vale Epa Es un anzuelo más finito Súper afilado Vale Montaje Llego con el mismo Llega vuelta Lo suyo Que lo suyo es aquí Y pegarlo Pero bueno Yo no lo voy a pegar Voy a probar unos lances Por aquí A ver si no engancho Bueno si engancho Percas sí Pero a ver si no enroco Me refiero Y si no probaré otra zona A ver qué tal A ver qué tal Vale Venga Vamos para allá No 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 Esta si que la llevo Vamos para allá Hostia que buena Es que no voy en la caña Porque es que levanto las manos a tope Para no pillar El manto de alga este Nada si Lo cojo A ver si ahora puedo Eh se me ha metido aquí No jodas Vale sacado Venga 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 Es que no hay Venga 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 No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no este vinilo ya no me da confianza vamos a guardar y a poner uno nuevo esto no lo tiréis al suelo, os lo metéis en el bolsillo donde os salga de los huevos, pero al suelo no lo tiréis me estamos dando el blanquito yo para los próximos lo que sí que le haría es quitarle esto porque la verdad que al R-Shot lo destroza y entonces lo pegaría quitaría esto y lo pegaría que quede la boquita pegada a la bola y ya está, porque es que así me lo destroza entre las picadas y el plomago ese ahí en la tija el R-Shot 70 es muy sensible yo es que soy de tirar lejos vamos a ver deja que baje, mismo procedimiento voy a sacar a la perrilla a ver qué hace lo mismo se me mete al agua, es lo más probable porque le encanta pero ahora sí me doy una vuelta ¿qué pasa Delta? ¿qué pasa contigo? eh, venga va no te metas al agua ni me muerdas el vinilo ni me muerdas los peces no sé si le he pedido demasiado no, a dónde vas ya a dónde vas ya y me mantiene el agua venga, que voy a pescar un pescado y te lo voy a dedicar Una buena perca, venga Mírala, mírala No Delta Me encanta el agua, ¿sabes? Uy, la he traído haciendo su compañero Madre mía, que vaya perca, ¿sabes? Mira, Delta Mira Mira que se ha cao A ver que te va a caer Si es que vaya perca, tío Purifica Madre mía Se ha traído todo el rechazo Mira que perca, tío Qué bonita, mira Lo jugué guapo, tío Madre mía Vamos a ver si hay más Vamos a dejar hundir En la bajada Vale, ya está en el fondo Ya la bajada Muchos peces la habrán detectado Bueno, muchos Si hay peces por ahí Depredadores por ahí La habrán detectado Luego pues te esperas unos 5 o 6 segundos A que baje A que se quede en el fondo Y luego empiezas Dejamos, mar Mira Mira Ahí voy a dejar margen Sobre todo en los dientes de sierra Para que haga la bajada Del diente de sierra Si no, no diente de sierra Es recogida a tirones Yerking o como lo quieras llamar No, no, no Que se ha metido ahí la salga Ya está, ya está Bueno Oh Bueno, no pasa nada No pasa nada Me lo trinchan, tío Eso me lo jode, eh Eso lo voy a quitar O sea que aquí no tengo alicates Voy a ver si Si me aguanta otra picada Y una que se me ha metido ahí En las algas A ver si la puedo sacar Se ha metido pero bien, eh El tapar allá, hombre A ver si puedo Ahí Ahí creo que puedo Es justo me he quedado sin batería Nada tiempo de poder Como estaba aquí al lado del coche Coger la batería Esta no la pierdo como antes, eh De aquí, madre De aquí, madre A ver, de aquí De aquí, sí De aquí viene Venga, venga Venga, que viene Venga, que viene Venga, venga Venga, venga Ya le he sacado Ya le he sacado Es que encima parece guapa, eh Bueno, ya está bien Tira Más guapa, ya está bien Más guapa, ya está bien Mira, ya está bien Más guapa, azul gapa Mira esa y esa que se va a nadar por ahí va a dejar el coche a ver si pudiera quitarle el plomo quitarle el plomo son verdad no es nada lo que pasa es que luego no tengo los tites a ver si os quitarle el plomo pero esto no va a pensar que es plomo delta, no, ya está a ver si puedo chambarlo que ojo de estos alicates bien que va y que va en una pasta esto con los alicates normales lo saca pero en cero coma vale bueno lo mismo se me cae el vinilo para atrás pero da igual no prefiero eso porque es que si no el cacho de plomo ese lo revienta como no tengo los tites cianocrilato lo meto así y a por las picadas mejor vale me gusta vamos para allá vaya voy a trabarote loco hostia no cabe cea nada a ver si va a ser lucio perca pero viene muy fácil pero no cabecea nada de nada ese es un tronco ahora 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 se han enterado de la película o que buena tela bueno no buena perca que raro se me ha hecho el combate que me ha dado ya se ha pillado ya se ha pillado ya se ha pillado vais a ver voy a ir hay un pase como este que no se me meta no se que sea se ha metido por todas las algas bueno pequeña no pero esta bien bonita es bonita es bonita esta gorda tío esto que es? pescaico eh? vamos a por mas vamos a ver vamos a ver